hola hola y lo habéis adivinado aquí seguimos con nuestra racha de fidgets o juguetitos anti estrés para la mano este no tengo claro que sea de una imitación de lauti sé que le llaman el búho porque veis parece como los dos ojos un poco parece los ojos de un búho y éste se llama el búho igual que nosotros es como un metal si es bronce pero es color dorado en varios colores y también se basa en imanes para tener así varios movimientos éste tiene como varias opciones el tamaño es también porque es muy pequeño lo ves tiene aquí varios imanes para poder hacer varias opciones puedes hacer que subes arriba y abajo está moviéndolo por estos imanes hacia lo vertical después lo divertido de esto es que si quieres mezclar uy mira aquí se me ha desvistado y veis como está hecho se podría haber un lado no son esos si hay un lado que tiene menos es que es el de arriba y pues si lo subes a este lado la verdad es que queda como desbloqueado y es a la vez o sea un spinner que se llama o sea que le haces dar vueltas y bueno está bastante bien me da bastante vueltas o puedes usarlo como así moverlo de abajo este es lo bueno es que es muy pequeño y es muy versátil tiene muchas varias opciones y la haces en el otro lado donde no está tan libre pues hace como un poco de spin pero hoy se queda en alguna posición de los imanes también este otro lado es diferente son los dos extremos son un poco de este gira libre y gira bastante bien como lo veis así que aquí tenéis el búho como los otros pongo el enlace para poder coger comprar una imitación por amazon me ha gustado a mí de momento es de los que más me ha gustado es pequeñito tiene varias opciones y no pesa tanto como otros es de mis favoritos la verdad este relación cosas que se pueden hacer espacio peso y todo chulísimo creo que es de momento que más me gusta vosotros qué opináis